Buenos días, en esta mañana de martes tenemos información importante del pronóstico del tiempo, calor y más calor, de nuevo a cuenta, temperaturas altas para la Ciudad de México y el Estado de México. Hay que recordar que esta ola de calor afecta a la mayor parte del territorio nacional con precipitaciones escasas y un incremento evidente en las temperaturas máximas. Hay que decirlo, también es habitual en esta temporada del año, sin embargo, las temperaturas máximas, bueno, pues ya están más altas de lo normal incluso y vamos a destacar cómo durante estas jornadas, esta semana, la temperatura está por encima de los 33 grados. En la Ciudad de México son valores récord, bueno, es importante cuidarnos, extremar precaución, porque incluso estos valores pueden ser mortales si no tenemos las debidas precauciones. Altas presiones en la República Mexicana, altas temperaturas, alta radiación ultravioleta, el cielo soleado, a todo lo que da hay que extremar precauciones, insistimos y obedecer los avisos y recomendaciones de las autoridades. Para esta tarde, 33 grados, caluroso, muy caluroso, cielo soleado por la noche 23, que es cuando ya sentimos ese respiro de las altas temperaturas, cielo despejado, hidrátese bien, utilice protector solar entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde, son los horarios más complicados, hablando de la radiación ultravioleta. El miércoles, 34 grados, ya son valores extremos, cielo soleado, tiempo muy caluroso también para el próximo jueves y viernes, soleado, mínima de 15 a 16 grados y la máxima entre los 33 a 34, sin una gota de precipitación. Seguimos con los altos valores para Ecatepec, Texcoco, Neza, Chalco, Naucal, Pantla, Nipantla, Atizapán, cielo soleado, la máxima entre los 31 a 33, muy caluroso, una recomendación también, si puede, suspenda actividades al aire libre, sobre todo actividades físicas, no se arriesgue de sufrir algún golpe de calor. Yo regreso pues adelante con más detalles, aquí en Telediario, buenos días.